Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. La famosa actriz Handercel sigue viviendo enamorada de Hackensabank, una de las parejas más sonadas de los últimos tiempos. Sin embargo, en los últimos días, un curioso asunto sobre la relación de la pareja cayó como una bomba en la agenda. ¿Acaso Handercel escondió la mano porque no quería mostrar a la prensa el anillo que supuestamente recibió de Hackensabank? He aquí los detalles, el amor del dúo sigue caliente. Handercel y Hackensabank anunciaron su amor al público a principios de 2022. Desde entonces, la relación de la pareja se ha convertido en una parte indispensable de la agenda de las revistas. La bella actriz y su amante empresario fueron vistos juntos en muy diversos ambientes, desde vacaciones hasta eventos de alfombra roja. Los dos expresaban su amor y felicidad mutuos en cada oportunidad. Sin embargo, en los últimos días empezaron a correr rumores de que había un cambio en la relación de la pareja. El hecho de que Hercel escondiera la mano y no quisiera mostrar a la prensa el anillo que supuestamente recibió de Savank fue el origen de estos rumores. Pues bien, ¿hasta qué punto son realistas estas afirmaciones? El secreto del anillo El anillo, que se mostró como la razón por la que Handercel ocultó su mano, se convirtió, por supuesto, en una gran curiosidad. Las especulaciones de que el dúo estaba prometido o se preparaba para el matrimonio se extendieron rápidamente. Sin embargo, la pareja consiguió atraer todas las miradas al guardar silencio sobre este asunto. Según la información obtenida de sus círculos cercanos, Handercel y Haken Savank no quieren mantener su relación ante más miradas. Especialmente Handercel, es posible que sigan con los preparativos de su boda en silencio porque les incomoda que los medios de comunicación se fijen en ellos. Decisión de proteger sus momentos privados La decisión de la famosa pareja de mantener en privado sus momentos íntimos puede interpretarse como que quieren construir su relación sobre cimientos más sólidos. Las rápidas subidas y bajadas de las que a menudo es testigo el mundo de las revistas pueden hacer que Haken Savank sientan que necesitan gestionar su relación con más cuidado. Por ello, que Handercel esconda la mano y no quiera mostrar a la prensa el anillo que recibió de Haken Savank puede interpretarse como la decisión de la pareja de proteger sus momentos privados. En los próximos días, esperamos conocer más detalles de este misterioso anillo y de su relación. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Keren Bursin y Handercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Gracias!